Viva sin códigos Viva sin códigos Viva sin códigos Viva sin códigos ¿Dónde estás? Australia Inglaterra 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 ¿Has hablado algo en español? Algunas palabras en español Muy bien ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! La fiesta de esta noche estoy seguro que la van a pasar muy bien Chicas, ¿sabes Spikes? ¿Es la primera vez hoy? No, es la tercera vez Es la primera vez que vienen pero estoy seguro que van a estar sorprendidas porque esta noche es del LICOR 43 ¡PARTY! Chicas, en español puedo decir que el party es de puta madre Puedes repetir conmigo ¡PARTY! ¡PARTY! Viva este lugar Romper las reglas al pasar Únete a la comunidad Somos más